Y ahora vamos con el arte murciano, porque hace un año y medio se estrenaba la web serie El American Acho. Justo acaban de publicar el making of de todo lo que fue la serie, han contado muchos secretos a algún lugar en el que se llegaron a colar y nuestra compañera Lorena Vera ha estado con ellos esta mañana visitándolos. ¿Os acordáis de aquella serie que hace un año y medio supuso todo un fenómeno viral? ¡El American Acho! Efectivamente, pues hoy con motivo de la salida de su making of, charlamos con sus directores acerca de cuáles fueron esos mejores momentos y cuál es la sensación que año y medio después se les ha quedado. ¿Aquí tal? Sí. Hoy hemos conocido el making of de una serie, oye, que supuso un antes y un después, en internet y aquí en la región de Murcia. ¿Os lo pasáis bien bribones? Pues sí, ahora bien, desde fuera se ve así, pero para disfrutar un rodaje de esa manera también hay que crear ese clima y tenemos que rodearnos de profesionales que permitan que lo hagamos así, si no, aquello puede ser un caos. Refrescadnos un poquito la memoria y contadnos en qué consistía el American Acho. Un americano aquí a Murcia y el contraste, ¿no?, de sus hábitos con los nuestros y nada, el choque de culturas. También siempre desde como el filtro cinematográfico, como de la americanada y en contraste con lo que es la realidad de nuestra cultura. Se llama así por eso Jimmy, Pico Esquina, porque es un pico que está en la esquina en forma de pico. Hablarnos de cuál es la experiencia, de cuál es el capítulo que más os costó, cuál es el que más recordáis. Hay un momento muy gracioso. Por ejemplo, para rodar la escena de Corbera nos colamos en el aeropuerto, de verdad, pusimos al protagonista, a Jimmy, a correr por ahí, por el aeropuerto, que está, vamos, que hay guardia que no se puede entrar. Nada, pues eso fue el primer día, de hecho fue el primer día de rodaje y tenía planos, rodamos planos para el último capítulo, planos para el principio y planos para un vídeo promo previo a la serie. ¡Hola Murcia! ¡Sí, recién aterrizado en Corbera! Son repercusiones legales eso, ¿no? Pues puede que después de que se emite esto, sí. ¿Y el capítulo del bando de la huerta? ¿Qué tal? Pues a ver, aquello fue una experiencia, porque toda la serie estaba ya rodada previamente, pero dejamos ese capítulo para rodar en el bando. Rodamos el inicio del capítulo y ya salen al bando y ya todo fue, tenemos en una base de guión toda la estructura de la búsqueda de Caroline y demás, pero mucha improvisación entre medias. Crenar dos días después, ¿no? Sí, claro, dos días. O sea que fue una locura. Sí, de hecho hicimos llamamientos en redes sociales para que se apuntara gente al rodaje y sí que tuvimos bastante movimiento y pudimos apoyarnos en esa gente para crear unas escenas concretas, también con esa parte de improvisación. Y creemos que intentamos coger bastante la esencia de lo que es el bando, para bien y para mal. ¿Y tenéis algo en la cabeza? Porque ya ha pasado su tiempo. ¿Y qué tenéis en mente? Los proyectos, siempre tenemos proyectos en mente. Un documental en proceso para marzo. También aprendimos de la peli de Terminator, que estuvimos ahí trabajando. Estuvimos en la oficina de producción y tal. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Habéis estado trabajando en Terminator? Sí, en la que se ha rodado aquí en Corvera. Básicamente lo que hacemos nosotros, tomar decisiones y tal en set, solo que cuando dices, ok, tiramos por aquí, de repente hay 400 personas detrás que empiezan a moverse. Muy interesante ver la escala, ¿no? De aquello, muy bien. ¿Visteis a estar en Corvera? Sí, pero esta vez legalmente. Bueno, mucha suerte para estos jóvenes murcianos. De extra parecida por el día del bando de la huerta hasta el follana, que dentro de poquito saca nuevo tema.